El ACE surge a finales del año 2012 en la Ciudad Azul, en el barrio de Villa Piazza. El ACE comienza a funcionar en las instalaciones de un antiguo aserradero, de hecho la primera conformación grupal lleva el nombre del viejo aserradero. Comienza por una iniciativa, por una inquietud de un grupo de artistas que no encuentran el lugar donde desarrollar sus ramas de arte en los centros culturales tradicionales. El ACE viene a romper un poquito con este paradigma, a demostrar que se puede pensar en una cultura popular surgida en el barrio para el barrio o para todos los habitantes. Con el paso del tiempo esto se empieza a agrandar, empiezan a funcionar talleres, se incorpora a la biblioteca popular, distintos tipos de talleres, desde talla en madera, circo, danza, canto popular y distintas músicas, digamos instrumentos. Se empiezan a hacer espectáculos abiertos, siempre a precio popular. El objetivo del Centro Cultural nunca fue perseguir un fin económico, sino que era realmente construir la cultura popular entre los vecinos y las vecinas y la gente que realmente sentía que tenía algo para mostrar y que ahí encontraba el lugar donde poder hacerlo y llevarlo adelante. El ACE va a funcionar en nuestro nuevo terreno y dirección, que es Libertad, entre Río y Guaminí. Ahí va a funcionar una biblioteca con un zoom de 10x15, entre el convenio que hace Hacemos Futuro MTE y el Acerradero. Los trabajadores y trabajadoras son trabajadores de la economía cultural que están empleados en la rama de construcción de un MTE. Si danos tiempo en diciembre, si no danos tiempo, serán en el principio del año que viene. Vecinos, vecinas, de toda la ciudad, ya no importa si es de un lado de la vida o del otro, si es del centro, si es del arroyo para acá o del arroyo para allá, sino que realmente sea un espacio que quede para que la cultura popular de azul pueda desarrollarse de la mejor manera.